¿Cómo te sentís de volver a pisar suelo guaraní? Menos de lo que me gustaría, le digo, pero no puedo dejar pasar, por ahí voy tres, cuatro veces al año y necesito estar acá, necesito encontrarme con mis amigos, necesito respirar este aire tan lindo, comer la comida tan rica, así que lo necesito, es como cuando uno de pronto se da un pequeño chapuzón, se airea y me voy otra vez, eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, estoy honrado, el hecho de que Salema me homenaje de esta manera, se haya ocupado de pronto hacer conocer, difundir lo que va a ser el homenaje el jueves, y la cuanta aceptación ya he tenido. Hoy, por ejemplo, de las redes me escribieron y me dijeron que, no sé, en el mes superé las, no sé, 16 mil, no sé cómo se dice. Reproducciones, algo así, era una cantidad enorme y bueno, así que bueno, agradecido a mis compatriotas y deseo que mañana, por supuesto, me sientas, estoy seguro que me voy a sentir feliz, y agradecer a Salema por este homenaje y que se haya ocupado de tanto. Y muchos artistas que también van a ser parte de su homenaje, como por ejemplo tu amiga Clotilde Cabral. Clotilde, que también va a estar, Isidro Cabral y un montón de artistas, ahí me enteré, así que por supuesto agradecidos a ellos también. Bueno, mencionaste el tema de las redes sociales. La última vez que yo te entrevisté, recuerdo que me dijiste que no eras muy amigo del internet, de las redes y todo eso. ¿Cómo interactúas hoy con lo que es las redes sociales, las plataformas que hay tantas? Bueno, mi trabajo me ha obligado a poder comunicar a través de las redes. Me di cuenta que el comunicarme por Instagram, por ejemplo, y comunicar mi trabajo, dónde voy a estar, por supuesto que lo que estoy haciendo en los últimos años es teatro, estoy haciendo giras por el interior de la República Argentina, y es importante hacer conocer tu itinerario, decir dónde vamos a estar, en qué teatro vamos a estar, así que ahí es donde yo me comunico bastante. También es cierto que de vez en cuando quiero tener una presencia, por ejemplo, veo un lugar que me gusta y digo, ah, una foto acá, hago que me saquen una foto y comento algo, ¿no? Sí. Donde no, sí, debo decir, donde no comulgo con las redes es cuando se usan para que la gente cuente cada minuto de su vida. Es ahí donde yo no... O sea, lo justo y necesario, digamos. Lo justo y no necesario, pero hoy fui a la peluquería, fui a la peluquería, entonces fui a pasear el perro y fui y le compré al bichicho, no sé qué, y mi mujer no sé qué, y pidi, pidi, no, no. O sea, influencer, no. No, 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 yo así me he manejado además toda mi vida como profesional y ahora con la aparición de las redes sociales no es que yo vaya a cambiar totalmente y que la gente esté cada minuto sabiendo lo que voy a hacer. Exacto, exacto. ¿Sos consciente de que hay muchísimos seguidores tuyos, muchas seguidoras y seguidores que a través, por ejemplo, de la plataforma YouTube pueden ver pequeños pedazos de los capítulos, por ejemplo, El Infiel, de Amándote y otras telenovelas icónicas ya hoy día, emblemáticas tuyas? Y que hay un montón de comentarios, pero suponete que hace tres años se subió ese pedacito, hasta hace una semana vas a encontrar comentarios, o sea, son muchísimos, todos positivos. Sí, he visto, sí, gracias a Dios. ¿Eso cómo te hace sentir? Bueno, muy alegueño, por supuesto, para mí eso, lo disfruto y digo que bueno, acá, no sé si acá se ve un canal que se llama Volver. Sí. Bueno, en Volver, por ejemplo, pasan novelas mías. En este momento hay dos novelas mías, Una, El Infiel, Digo, Los Únicos y Otra Valientes. Valientes. ¿Qué pasa con Valientes? Sí. Se terminó de dar y al día siguiente volvió a empezar el primer capítulo. No lo podía entender y me dicen, alguien que me escribe me dice, está volviendo a ver otra vez, termino ayer y otra vez empezó. Buenísimo. Sí. Y a pedido al público me imagino. Evidentemente, si no, no lo hubieran puesto, no. Obviamente, lo que sucede con la ficción, sobre todo en Argentina, que no hay ficción, hace años que los actores no son convocados porque nadie escribe historias, nadie como que no le interesa. Es cierto que lo que pasa con el público y en lo personal y con colegas también míos que hemos hecho novela en otros años anteriores, lo que sucede es que entonces, ante esa carencia de historias, de ficción en la tele, el público se quedó con el recuerdo de aquello que sí recibía. Y entonces estamos como actualizados por eso, que no hay, no podemos competir con lo actual, no hay, no existe. Y por un lado digo, bueno, gracias a Dios, y por otro lado digo, qué pena, porque no es en mi caso, porque yo he hecho muchos, muchos, muchos años de televisión, entonces no estoy pensando que bueno, volver a hacer una novela, no quisiera hacer una novela en este momento. ¿Series? ¿Series podría ser? Pero digo, estoy pensando en mis colegas, muchos colegas que desearía, deberían estar hoy en la tele y no están. Bueno, con respecto a tus proyectos actuales, ¿qué tenés planeado? ¿Seguir con giras de teatro? ¿Tenés proyectado en algún momento volver a hacer cine? ¿Proyectado alguna serie? Bueno, el cine es mi gran pasión, pero por ahora como que yo vivo en un país donde la política cinematográfica es como difícil, está estancada, es difícil de hacer cine, está mezclado también con la política. Y por ahora dije, bueno, me quedo tranqui. Pero el teatro es lo que me ha dado en este momento, en los últimos años, mucha actividad, y es lo que me gusta totalmente. Y hoy, entonces recojo los frutos, como te dije antes, de aquellas novelas que he hecho en televisión, porque es ese público el que va, se traslada, compra su boleto y te va a ver al teatro. Bueno, no estoy pensando en este momento. Y en cuanto a proyectos, es cierto que como soy un actor que hago teatro, no dejan de llegarme libros que me dicen, te voy a mandar uno, lo querés por papel, lo querés por mail, leo. Pero es una tarea no tan fácil. Eso, por supuesto, es un elogio lindo del hecho de que te digan, se me interesa por vos. Pero es una tarea que no es tan fácil porque no siempre te cae un buen texto. Entonces vos te entusiasmas de entrada, empiezas a leer y decís, mira, mira, después el texto, la historia se va cayendo, cayendo. Y decís, no, esto no es para mí, no, 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 no. Y cuando encontrás ese, finalmente, ese material, viene la otra etapa, que no es tan fácil, que es decir, ¿y con quién? ¿Qué elenco? Y de pronto decís, el elenco ideal es María, José y Pedro. Y de pronto convocan y dicen, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo la fía, no, porque estoy... Y lo ideal por ahí es, no, y tenés que bajar y ver y bueno. Pero de todas maneras, es parte del trabajo. No sé, es como si tengo una verdurería y tengo que abrirla y tengo que empezar a trabajar porque hay que ver, este, presenciable, la vidriera, etcétera, etcétera, ¿no? Y el libro, ¿qué tal? El que, el autobiográfico que lanzaste en 2018. Sí, me encantó hacerlo. ¿Cómo va? ¿Tenés proyectado hacer otro libro en algún momento? No, 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 no. Quise contar eso y ya está. Pero el libro también me trae muchas sorpresas a veces cuando estoy... Yo siempre digo al público cuando vamos, le digo, en las notas que hacemos previas, y digo, y el público que quiera una foto, que me espera en el lobby, yo... Porque a veces los dueños de los teatros, los empresarios te dicen, tenemos una puerta para que te vayas para atrás. Nunca. Yo salgo por el lobby principal, me voy y cuando se va el último espectador, espectadora, que quiso una foto. Y de ese en cuanto tengo una sorpresa, porque aparece alguien que me dice, mirá, tengo tu libro y quiere que le explique, ¿no? Sí. Así que, este, fue una experiencia muy linda. O sea, te tomas unas vacaciones hasta marzo. Sí, no tengo premura. No, ni siquiera hasta marzo. No, 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 por ahí no es marzo. No sé, no tengo ninguna premura, no estoy... Mirá, en mi libro, en algún momento, en varios momentos, por ahí yo digo algo que yo no he disfrutado mucho de mis éxitos porque estaba preocupado por el futuro. Es cierto, es cierto. Las cosas se han modificado, tal vez el tiempo, la edad, hace que hoy mire la vida de otra manera. No estoy pendiente de decir, y ahora qué, y ahora qué. Pero también había un porqué. Era como un temor de decir, bueno, y si no sigo produciendo el público, se va a olvidar de mí. Y hoy compruebo que no ha pasado eso. No, para nada. Y entonces no tengo ningún apuro de decir, bueno, tengo que pasarme un año sabático. No me importa. No me importa. Daré otras cosas, viajaré. Y mientras seguiré leyendo las cosas que me mandan. También uno puede generar su propio proyecto. Decir, bueno, a ver, lo que me mandan no me interesa. Voy a hablar con representantes de autores que hay allá en la Argentina. A ver si tienen algún material. Dímelo, mandan, lo leo. O sea, todo un trabajo que también tiene su placer. Bueno, por último, ¿qué te gustaría decirle a la persona que te está viendo en este momento? Gracias por la paciencia. No, gracias. Gracias por tantos años de apoyo, de permitirme estar vigente. Gracias.